Hola queridos amigos y vecinos, estamos acá en el Combo Municipal que está al lado del Tren del Saber. Estamos probando la comida, yo ya terminé, la comida está muy muy buena, el servicio y el personal atienden muy muy bien a los vecinos, pero hay algunos pequeños problemas en el tema de los caños que no están funcionando para poder hacerse las manos, y algunas paredes que están como, voy a poner algunas fotos, pero en promedio el servicio que dan los trabajadores del municipio es muy 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 bueno. Un abrazo para todos, cuídense bastante, recomendable totalmente. Gracias por ver el video.